Bueno, y estamos con, a ver, el Coronel Juan Carlos Liendo, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Coronel Liendo, ¿cómo está? Ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Omar, buenas noches, gracias por invitarme a tu programa. Varios temas que tienen que ver con las designaciones, que tienen que ver con los rumores que han surgido en los últimos días a partir de la renuncia del Ministro de Defensa, Daniel Barragán. Hoy se nombró ya al General Gustavo Bobbio como nuevo Ministro de Defensa, ha estado hasta hace poco como Jefe de Asesores en la DINI. Primero partamos de un marco general. ¿Cómo leemos el escenario actual a partir de lo que viene ocurriendo en estas instituciones vinculadas a las fuerzas del orden, a la inteligencia peruana? Bueno, ahí el factor transversal, digamos, es el protagonismo político de militares en retiro, digamos, y las instituciones armadas. El protagonismo militar en la política en el Perú no es de ahora, viene de toda nuestra historia. Hoy tiene otra nueva dimensión, digamos, en un momento de profunda crisis en el país y de un gobierno, digamos, que se ve agotado en sus capacidades de ejercer el poder. En este contexto actúan estas personas vinculadas con las fuerzas armadas u oficiales en retiro. ¿Qué proyecta ello? ¿Qué significa ello? Desde una lectura política, el apelar al protagonismo militar es síntoma, en gobiernos como el que tenemos hoy, es síntoma de su gran debilidad y el último recurso. ¿Por qué? Porque tanto, digamos, colocar una persona como el nuevo jefe de la DINI o el nuevo ministro de Defensa son personalidades fuertes que tienen rumbos definidos en su visión de lo que es la política y que el gobierno difícilmente puede influenciar en ellos. O sea, hay esa realidad. Al mismo tiempo, le dan una imagen de fuerza, de sostenimiento, de dirección que no tiene. Digamos, estos oficiales sí tienen su dirección política, el gobierno no la tiene, pero en un momento demasiado crítico. Estos mismos cambios hace un año hubieran sido totalmente diferentes. Hoy no significa más de la debilidad y una profundización de la crisis a puertas de una posible vacancia. Claro, pero por ejemplo, la designación del general Barrantes, ¿verdad? Como nuevo director nacional de inteligencia. Una persona que entiendo tiene cuestionamientos por haber participado en foros del Movadef, por pedir la amnistía de terroristas, ¿es la mejor designación para dirigir la inteligencia del país? A ver, en términos de mejor decisión, tendríamos que ver cuál es su desempeño para poder juzgarlo. En términos políticos, sí es cierto que en sus discursos, que son públicos, es una posición bastante coincidente con Movadef, que es un organismo de fachada de escenario luminoso, en promover la amnistía general, y él tiene una visión muy particular que no es compartida por la gran mayoría, digamos, de los oficiales o la academia militar con respecto a Sendero Luminoso. El ver a Sendero Luminoso como un guerrero de igual a igual con quien se puede establecer una amnistía dista mucho del carácter de organización terrorista, y eso obviamente está en cuestión, ¿verdad? Claro, pero a ver, si ponen a alguien así en inteligencia, ¿cómo lo toman los demás? ¿O cómo se toma esto entre las otras Fuerzas Armadas, incluso la policía? Bueno, eso va a tener... A ver, hay una particularidad. El general Barrantes ha sido un oficial de inteligencia, que ha ocupado cargos importantes y conoce muy bien el modelo del fenómeno terrorista. O sea, tendría la capacidad de conversar con los altos mandos actuales, porque conoce el lenguaje, conoce la estructura, pero la va a tener bien complicada en cuál sería la orientación hacia estos grupos que están teniendo un protagonismo político como Sendero Luminoso. No es una cosa fácil. Ahora, la designación del general Gustavo Bobbio, que además entiendo entre los dos, pues, hay una tremenda animadversión, ¿no? Ya hemos comentado que incluso Barrantes le dijo, te voy a ejecutar al actual Ministro de Defensa. Pero, ¿tiene el perfil para asumir, digamos, una cartera en un momento crítico de crisis política como la que vivimos actualmente? A ver, el general Bobbio es un general muy respetado en términos académicos dentro del Ejército. Profesor de toda mi generación de oficiales y de muchos otros, ¿no? Tiene amplios conocimientos académicos. Bueno, conociendo bien al general Bobbio, él ya asumió un compromiso desde el año pasado al ser asesor de la DINI. Y creo que hoy, me atrevo a un juicio personal, ¿no? Está más allá, a pesar de sí mismo, cumpliendo su compromiso. Y está cargando con un pasivo de un gobierno que es altamente cuestionado, altamente ineficiente, que, caramba, si llega a arrastrarlo a él como personalidad reconocida en el mundo académico-militar, va a tener un final un poco complicado, digamos, ¿no? No me gustaría verlo en esa posición. Sí es estructurado, conoce la estructura del Estado, es profesor catedrático en San Marcos, salió número uno en la Escuela de Guerra en Alemania, tiene una visión particular, clara, también puede ser discutible sobre la historia nacional, la seguridad nacional, en condiciones normales, como le digo. Si hubiese sido el cambio el año pasado, hubiese tenido un gran impacto. No estoy seguro cuál va a ser su capacidad para remontar esta crisis actual y cómo va a aportar al gobierno. Entiendo que la principal preocupación que, digamos, circulaba en torno al general Gustavo Bobbio era su amistad, me parece, con Antauro Humala. Y es más, pareciera que el defensa sigue siendo todavía la carta de Antauro Humala. Claro, o sea, el general Bobbio ha sido profesor de Antauro Humala, como ha sido mío, pero ha sido también muy cercano a Ollanta Humala, muy cercano al etnocacerismo. Conoce, él ha estudiado mucho los fundamentos del etnocacerismo. No estoy seguro si después de tantos años de Antauro en la cárcel la relación haya continuado. En cualquier caso, la personalidad de Antauro ha desarrollado, ha crecido en un sentido, y la del general Bobbio ha tenido un perfil mucho más bajo. Si antes los unía algo, era, digamos, la capacidad de poder realizar un emprendimiento político juntos. Esa posibilidad hoy es mínima por la edad del mismo general y por la distancia en el tiempo y tal vez hasta política con Antauro. No los veo muy cerca. Ahora, a ver, otro punto importante. Conociendo, como lo conoce además, al general Gustavo Bobbio, hoy nuestro nuevo ministro de Defensa. ¿Usted cree que él permitiría que el gobierno vaya por causas no democráticos? Para ser más concreto, que el presidente cierre el Congreso de la República y que las Fuerzas Armadas se presten para eso. Si me preguntas así directo, la respuesta inmediata es lo descartaría totalmente. Para mí sería una gran sorpresa o decepción y algo, digamos, imposible de entenderlo en términos razonales que él apueste en cerrar el Congreso más allá de las normas democráticas. No lo veo. Y al mismo tiempo, el diseño del alto mando y de los oficiales generales del Ejército particularmente no van a ir por ese lado. Y creo que el Bobbio es lo suficientemente inteligente para conocer y aquilatar ello. A ver, y nuevamente, porque este fin de semana estuvo lleno, lleno de rumores. Y a ver, no sé cuánto asidero tengan esos rumores. Ya varios medios periodísticos han consultado con fuentes dentro de las propias Fuerzas Armadas. Y lo que señalan es que ha habido, según estas fuentes, es sí un intento de acercamiento, de consulta, de sondeo a la interna para ver si se apoyarían en un cierre del Congreso. Sobre ello, dos variables importantes, digamos, ¿no? El masivo ocupamiento de las redes el domingo por la tarde sobre el tema, hace muy pocas veces visto. En una tarde se esparció totalmente. Tanto así que el propio presidente tuvo que salir a... El presidente un domingo por... O sea, en tres, cuatro horas lo han obligado al presidente a dar una declaración. Ese es un hecho concreto. Y eso no se arma simplemente por un psicosocial. Algo que justifique esta manifestación en redes, bueno, desde el primer ministro y el ministro de Defensa han debido hablar antes que el presidente. Pero aquí quien ha hablado antes ha sido el presidente. ¿Qué ha pasado en esas horas? Es un motivo de preocupación. Y que no... O sea, el resumen de ese golpe virtual en la tarde es alta inestabilidad política, un total desgaste de la acción de poder del gobierno y una gran incertidumbre que como comprenderás eso antes de una vacancia es muy preocupante. Es decir, ¿se están tocando las puertas de los cuarteles ante el miedo de ser vacado? Por lo menos es un hecho que está en agenda. Digamos, hoy en el Congreso ha habido una ceremonia por el Día del Ejército ha estado el alto mando y en lo que se ha visto en los discursos, las actitudes, todo ello es un pleno respaldo a la Constitución. Bueno, le pasó, le pasó, usted lo recordará a Manuel Merino en su momento, cuando ocurrieron estas protestas él llama al alto mando y no le contestaron. O sea, yo entiendo que las fuerzas militares o las fuerzas armadas no son deliberantes evidentemente, pero hay mensajes que pueden ser muy importantes. Es muy importante lo que tú dices porque la dinámica que están alcanzando las relaciones políticos-militares están mutando en el tiempo, están, podríamos decir, evolucionando, pegándose a la legalidad, lo que no pasaba antes. Antes primaba el aspecto de iniciativa política en nuestra historia. Por menos cosas el intervencionismo militar ahí ha estado. Pero como tú muy bien señalas, desde Merino o desde Vizcarra, digamos, la presencia militar es el factor que inclina el fiel de la balanza en último momento. Teoría política básica. Perfecto. Muchísimas gracias, Coronel, por esta... Entra...